El Mar del Suebe es una casa tradicional situada en la ruta del Camino de Santiago, en Colunga, y ofrece habitaciones elegantes con baño privado y conexión wifi gratuita. El edificio del hotel presenta una arquitectura tradicional asturiana e interiores de diseño colonial. El establecimiento dispone de materiales naturales en sus techos de madera y paredes de piedra, mientras que la decoración está inspirada en la música. Todos los días se sirve un desayuno que incluye zumo de frutas recién exprimido, tartas caseras y fresuelos asturianos. El Mar del Suebe se encuentra a unos 10 minutos en coche de las playas de la griega en la isla, y hay muchos senderos en las montañas de las inmediaciones. Gijón queda a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.